bueno pues ahí vamos ya con él con el cocimiento del propio si ahí está el cafecito mire apaguemos ese mire estuardo ese que está haciendo yo pensé que eran los efectos especiales que usted quería no no me tuve que era la máquina de humo que tiene usted yo pensé que era la máquina de humo por aquí hay cosas algo como íntimas eso se llama cosas que suceden lo que yo oigo por ahí que como que le dice que las cosas tienen que ir más en serio yo no sé quién pongamos atención podemos ver que de qué se trata esto yo me lo voy a acercar aquí es que ella quiere que yo sea más formal si es informal todo agarra bromas cómo está la cosa ahí todo agarra bromas no era la cosa en serio cuánto tiempo tienen ustedes de andar ahí de cachetes embarrados y andar más 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 claramente pues sí porque antes se decía yo lo que estaba viendo mire es que ahora sí como que la como que la suegra ya lo ya la acepta pero lo que dice la cara tiene razón yo no es que quieras y las cosas iba ni tampoco tengo nada en contra de él esa era además los 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 respetos pero sí creo que como que le falta un poco de seriedad ya ustedes aparecen todo que todo agarra bromas no es que es que lea la carolina a lo que refiere y lo que me estaba diciendo la carolina oiga mi amor pues mi amorcito es que esta vista está celosa este tepecho está matando de fecho es que me dice lo que quiere es que diga que agarre más formalidad es que no por cualquier cosita me anda enojando si y que gala que es que enoja más de relación pues y él o ella yo veo que ella solo llorando para que se envejece eso era antes a mí me consta que era antes antes agüiste los ojos de la cara pues sí la lloró no le dije yo carolina a veces yo le digo algo lo hago nada más no lo hago para hacerlo enojar y él ya sale enojado ya es que es el más enojado lo digo a los hermanos y yo comía la crana le digo el uleta yo le digo las cosas no es para que se enoje si no es para hacerlo ver como son las cosas dije que no quiere que andemos igual que la boca y el estuardo pero mire pues carolina eric vaya lo que yo sé ahorita es que ya según lo que he visto ya que la suegra pues como que ya hace un pase más con usted y eso me alegra mucho tanto por eric como por usted verdad si la verdad si el día pues la cosa va funcionando bien y creo como anteriormente le había dicho yo de que lo que pasaba era que como no nos hablábamos casi ni nada y eso la comunicación ya y se acuerda lo que yo le dije o no se acuerda que le dije que le buscara lo que dice para para poder platicar porque le dije yo si usted no le habla naturalmente ella no le va a contestar pues ajá entonces ahora yo veo que ya la situación cambia no por eso pero acuérdese que es mire si yo llego a una casa oiga bien yo voy de visitante su responsabilidad es decir buenas tardes ajá y entrar y echémosle agüita al café echémosle agüita al café agüita 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 nos quedan en agua tomo lo llevando que nos va a caer ahí pues sí tirémosle un poquitito poquitos poquitos solo para que no rebalse ajá no échale un poquito ahí que sigue hirviendo estos ratitos es la cuchara ahí está un palo de cojón quizás ya este es un lechoso ojalá no quede no este es cereza está bueno pues sí carolina pues sí entonces ahora usted quiere que él se ponga como más coqueto más serio en la relación quiero que ella me explique bien que lo que quiere mira elías Juanito venga para acá usted mire pues no me llamo Elías pero yo vengo porque quiero aclarar algo mire pues este cuando uno comienza una relación mala así se van y yo pues a ellos lo 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 comenzaron así pues que ellos peleando y todo no pero yo le digo a él y a Caro pues que ya pues es tiempo que que se arreglen pues las cosas y demás ajá yo que yo creo que yo que yo siento de que muchas personas dicen ahí están los comentarios dicen en el coche dicen de que él y me parece mi hijo y todas esas cosas en cuanto en realidad pues las cosas no son así y la madurez no tiene que ver con la madurez no tiene que ver con aquí les voy a dar un consejo la madurez tiene que ver mucho con la cosa hija no con la os- la madurez no a los dos si le pueden ser claros y sinceros yo sé que yo digo los consejos y sueno bien sabio pero no los agarro eso es tan profesional hablando así usted se está dando todo en lo contrario pero sabe cuál es la situación ustedes si es cierto hay cierta diferencia entre las edades de ustedes pero los límites dependen de ustedes si ustedes se ponen a un límite y le dicen mira que yo voy a hacer esto o que a mí no me gusta esto si ustedes se ponen a dialogar van a establecer una relación lo más seria posible y lo más bonita posible y tranquilamente porque se entiende pero si no fíjese en el caso que sucedió entre Olga y su servidor yo le expliqué las cosas y ella no creía en mí otra cosa eso que él hizo que le costaba confiar en mí confiar en mí decirme amor no lo voy a traer porque esto se pasó o no puedo pero me mintió que estaba mal Carolina no le pasaba nada como le gusta a usted que la trate es que ellos explican pero las actitudes de ellos dicen todos los contratos Carolina como le gusta a usted que le diga Eric cuando se refiere a usted pues al principio eso no me decía carito pero ahora casi siempre con el amor no amor y de usted de usted y de vos usted como le dice a él amor como se siente usted hay amor tibibino le digo amor le digo cochito 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 como la palabra cochito cochito no cochito a que le refieres cuando le dice cochito ah me gusta decir así porque no sabe como para decir carito como que lo ve chiquito como que lo ve chiquito ah lo ve chiquito no porque te me hagan una cosita a mí no estoy muy chiquito a mí no estoy muy chiquito una gran un tranca grande que va no yo le digo mi amorcito no hombre échenle gana espote qué pasa papi ¡n vertiente! ¡no le digo yo! ¡chimbo dijo! ¡que chimbo preguntó! ¡chimbo! ¡chimbo no está! falta de azúcar Pásele, rólelo allí Juanita, falta el azúcar ahí. Ya lo vemos, no lo vemos. Pues sí, ahí va el coffee ya. Vamos allá. Quimbo, no, no vino ahora. Vaya a ver mexicano qué es lo que dice. No, hijo, es que lo voy a enduchar. No vaya a ser que necesiten pasar allí donde hemos dejado los carros. Ya me lo puedo, su grito, ya. Ah, ya. Pues sí, como le digo, de falta azúcar. Sí, de falta azúcar. Espera, de que falta. Ahí lo vamos enduchando al gusto del cliente después. Que nada más quiero que sea más formal, que tome las cosas en serio. Y que no haga retorno como broma. Con permiso, hija. O sea, ¿quién es el más maduro aquí? ¿Usted o él? ¿Quién quiere el más maduro? Ah, no, es la ruca, la ruca. Agüecho. Vaya a Eric. No tiene que ver la edad con la madurez. Pero ahora le voy a decir algo, oigan bien. No le echaste azúcar. Espéreme, me encanta, falta el azúcar. ¿Qué pasa? Ay, qué rico. Me lo voy a agarrar y brúselo. El azúcar déjame a la bolsita. A ustedes dos, oiga bien. Ahorita, Caro, mi sugerencia que te puedo dar. Bésalo. Que comprenda. Que comprenda. La caricia ahí. Muéltalo. Que comprenda a Eric en esta situación. Uno llega a un momento donde, pues, quiere, pues, digamos, disfrutar, disfrutar la situación. Y, pues, quieres o no, pues llega un momento donde a uno le gusta hacer broma. No, pero sí. Y uno bromea, mire, sin saber. Es que sí. Yo le dije yo. No mucho entiendo porque yo cuando es de bromear, bromeo. Cuando es de ser serio. Ajá. Es que mire, esa es la cosa. Y ahora lo que les iba a decir yo, en este caso, digamos, este, Eric. Te esperó tanto, ¿verdad? Con las actitudes que tú tenías anteriormente. El balazúcar, pues. Pues, fue uno también de las personas. Yo, este. De una. Sí. Yo pienso que este Eric ya había ido a pedir el permiso por la cuchara. ¿Quién le está la cuchara? Pues, yo descomplicándome la cuchara. Este, Eric fue una de las personas que le ayudaba a usted, Caro, cuando, cuando más. Sí. La verdad, sí. Entonces, este es el momento donde usted tiene que pagarle ese favor. Claro. Es una persona que principalmente, pues, me ayudó a cambiar cuando tenía tantos problemas. Es difícil. Lo agradezco. ¿Otra copa? ¿Quieres decir vos? Ajá. Este es el momento donde usted le tiene que pagar ese favor que, pues, le hizo verdadera. Así que, pues, tiene que ponerse las pilas por ahí. Uy. Uy. Y eso es lo importante que ustedes tienen que tener. Comprensión. Y siempre hablen con la sinceridad del mundo. Con la verdad. Claro. Sé que siempre sean transparentes. Y es bueno, oiga bien, es bueno confiar en una persona, pero saber hasta qué límite. Confiar. Saber hasta qué límite. Confiar. Porque, eh, tampoco se van a estar poniendo a discutir por algo que no vale la pena. Y si algo no vale, y si algo ustedes se molestan, hagan lo que hago yo. Yo me retiro. Eso es lo que le digo a él. A veces, a veces estamos hablando y él se enoja y me dice, y me dice, ¿sabes qué? Me dice él. Mejor no me digan nada. Mejor quédese callada. Después pongo a decirme cosas. Y que no estoy oído con usted. Me dijo que me quedaba callada. Me estoy callando porque usted me dijo. Es que muchas veces una discusión alterada a las dos personas jamás se va a llegar a nada. Por eso yo mejor me quedo callada. No le dije solución a nada. Pregunto. Muchas veces yo lo que mejor hago cuando es así, hago lo que es. ¿Qué haces callado? Me quedo callado. Si no, no le digo nada y mejor me voy. Ajá, pero si yo hago eso, lo que hago callada, él se molestan. Bueno. No es con usted que estoy hablando. Momento ahí ahorita. Sí, sí. Voy ahí con una pregunta. Vámosle el hija. Ponga el hija. ¿Qué es lo que usted le...? Más que todo. Ajá. ¿Qué es? Yo algo me confundí ya. Eso es lo que... ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted en realidad quiere que el esposito vaya a ponerse más coqueto? ¿Cuáles son sus sueños, carito? Que sea sincero, como le dije al principio. Que sea acompañado. Que sea sincero. Que sea más serio. Que sea más serio. Que sea más serio. Carolina. Y que se ponga en un punto. Si no quiere que diga nada, pues me... Pero lo que después me diga, salga enojado. Porque yo no le contesto nada. No. Entonces, si le pide algo, ¿por qué quiere que eso haga? Vaya, 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 vaya. Pero no han dicho nada todavía. Porque le estoy preguntando en qué quiere que él... ¿Verdad? Quiere solamente que sea más serio. Ajá. Pero... ¿En qué? Por lo menos, si usted quiere pegar un paso más de lo que ustedes son, ¿verdad? Que... Yo se la voy a barajear así, mira Elia. Se la voy a barajear así. Que te hayan muchos chistos. Que la carguera. Que quiere usted que... 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 Ya... Pum... Pues, me entiendes que... 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 Ahí va. Cuando... Pues, si quisiera que lo hiciera, pero tampoco lo voy a obligar a que lo haga. Pero... Hasta que él no se sienta listo de hacerlo, pues... Yo respeto la decisión de él. Pero para mí... No. Porque mi mamá sí sabe. Mi mamá sabe. Claro. No es lo mismo que llegar a casa con un permiso. Vea, eso sí, es cierto. Te lo digo por experiencia. Le puede decir algo y se lo puede decir claro. Y le voy a dar la opción de... 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 No, de la parte de lo... Oiga bien. Oiga bien. Oiga bien. Oiga bien. De la versión del hombre. Oiga bien. De la versión del hombre y de la versión de la mujer. Oiga bien. Para empezar. Si es cierto. Y tiene razón, carito. Pues ella quiere seguir avanzando. Espera, que Elías ya va a ahogar. Es que es la carita que este Juanito. Que quiere seguir avanzando, carito. Pues al siguiente paso, verdad. Ya quiere ir más adelante. Un poco más de formalidad y sería... Agarrando el yujito. Ajá. A la situación. Pero ahora viene acá el detalle. El detalle... El detalle... El detalle que le quiero comentar. Eh... Por parte de él. Y creo que la mayoría de los hombres haría eso. Un hombre va a pedir permiso por una mujer cuando considera que es el tiempo necesario. Y que se sienta preparado. Preparado. Y más seguro. Oiga bien. Cuando es que uno de hombres se da cuenta cuando está preparado ante esa situación. Es cuando la mujer se lo demuestra, día con día, que ella pues quiere algo serio. Porque una mujer le puede decir, mira, yo quiero algo serio con vos. Y no sé. Y tal vez no lo admite a la hora de la situación de la relación. Pues tal vez portándose inmadura, celándolo por cualquier cosa. ¿Qué ganas le van a dar a Eric Dira a pedir permiso? Sí. No, pero es que porque me mintió. Dice que un clavo sacó un clavo, pero eso solo. Pero en esta situación, como son las cosas ahora, creo que él sabe que sí ha cambiado. Pero igual no lo voy a olvidar que pida permiso si no quiere hacerlo. O sea, que sienta que ya... No, es que sí. No es que no tenga valor. Valor tiene Eric. Yo sé que no tenga valor. Yo siento que Eric está como quien dice... Por su cambio de... Me ha caído. Por su juicio. No sé. Si le aclaro que dejara todo ese impulso, Eric estuviera más que seguro de hacerlo. Exacto. A eso quería llegar Rojo. ¿Ya es planchado? ¿Ya es planchado? ¿Ya es planchado? Sí, la cosa es que... Porque él tiene un impulso muy agresivo. Si se muerde y me entra, pues ¿qué le? No, no lo quiero decir en aspecto. Es mala la comparación, pero... Es cierto. Pero tiene lógica. Tiene lógica. porque yo me he fijado, es de una persona estoy hablando yo ahorita pero yo soy la principal que estoy hablando o sea que usted es la esposa de él tenía planes pero ya no es yo lo soy pero lo puedo hacer más futuro y que no andan bajo de agua mire Carolina, yo veo en usted que es una buena mujer es muy buena mujer mujer de respeto es chulada de mujer y eres un bicho y huelule sencillo que estoy seguro que la va a mantener pero el detalle es que usted tiene un cierto impulso que este huelule lo desilusiona ya no, antes si pero ya no pero ella cambió la cara pero yo estoy seguro que ella tiene que poner de su parte para seguir cambiando yo sé que ya cambió bastante ya ha cambiado pero puede hacerlo aún mejor ya ha cambiado bastante pero yo estoy esperando a que siga así y se mantenga por un tiempo es que ahí es el detalle está dicho pero usa la lógica es que le digo la cabeza es chiquita es la pura esencia es que yo creo que eso es lo que todos los hombres mire esta gran tetuta es solo para chambre para echarle juego a los demás es buena pero cuando ya me voy a ahogar yo Juanito me hubiera avisado ellos hacen bonitas paredes hacen combinación perfecta porque él tiene un poco de madurez y madurez entonces entre ambos se van a ir allí creo que le da valió bueno aunque muchas personas dicen que dijo le dije que lo de nosotros nunca va a llegar a nada porque yo soy mayor que él porque ya tengo un hijo yo no le veo a ninguno tiene no eso si no quiere ahora te voy a aclarar algo carito y Eric también oye mire le voy a decir cuál es la solución y cuál es el método que ustedes pueden hacer la solución es ya hay un aceite lo que puede hacer ustedes es demostrarle a la gente que si se puede todos los impulsos de hidrato y de las personas que a ustedes le digan no se puede entonces ustedes agarren la fuerza y demuestren que si se puede dígale si se puede dígale yo que ustedes me han pagado el lixo de café hagámosle todo si se puede que me quemara la garganta y gritara si se puede 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 hoy pues lo que ella me estaba pidiendo y si ya lo entendí más o menos que quiere que se amasee es que la vaya a dejar en la moto allá abajo Juanito en otras palabras que se amaciza el cipote ya está macicito ya está macicito ya está macicito un gallito espueludo así ya hasta barbita le estás aliando pero esta dicha necesita ser escuelas pero pues si si lo voy a hacer para que ese pollo y ese pollito que tiene lo defienda con vida y alma aunque lo hace pero Juanito la otra cosa que siento yo que usted también se está imaginando es que que ella le quiere montar una carga y tiene que pararse bien yo creo que este bolule la destraba porque si le ven el lomo no es cualquiera lo mismo pero este bolule es inteligente yo ya me lo guache ya y la caro es inteligente la única que es más gastona yo ya me lo he guachado este bolule cuando tiene sus pesos ahí lo hagan digamos que este es 150 pero tampoco este 150 no es de caña no es de caña no es de caña una cosa es saber invertir su dinero y otra cosa es malgastarlo correcto porque yo siempre le he dicho a ella yo siempre le he dicho a ella en cosas de comer para mi y para usted no es malgastar el dinero no es malgastar el dinero no es malgastar el dinero que compre que compre ropa y la ropa está de mas si porque si es necesario comprar una cuchilla pero no de mas pero no todo el tiempo todo el tiempo cada rato eso si es cierto ella porque cuando a veces salimos a comer eh no se si estuardo y la ropa lo hacen pero tenemos la costumbre de que una vez vamos para pagar a él la siguiente vez pago yo es chulada y nos acostumbramos así nos acostumbramos así ya no te acordaste nos acostumbramos así porque yo siento que la pareja no te dejaba siempre el cargo al hombre correcto hija no eso es chulada un ratito usted uno a siete original como quien dice viceversa arriba no puede la balanza tiene que estar arriba y abajo cuando eri paga cuando la caro paga eri come ocho pupusas cuando el paga allí están los jodidos no no tiene que comer mas en chimboca cuando ella paga como menos si 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 porque yo no le digo al limitado que coma pero cuando no come me dice no no ando en el caso de de olga y yo verdad casi mantenemos similar la única diferencia que yo soy de la de la teoría que si yo invito a alguien a comer digamos en este caso o algún amigo le digo yo invito es porque yo voy a pagar porque yo lo estoy invitando lógicamente pero ya si me invitan entonces si están en disposición si ellos quieren pagar y si no pues cada quien paga su cuenta individual va entonces no hay ningún problema pero yo si yo le digo mira vamos a este lugar entonces si yo pago y eso siempre aunque olga siempre le olvida la cartera cuando le toca pagar cuando los invita a comer pasteles no pero ellos me contaron el chambre si pero si Elia yo siento que también ha tenido mucho que ver saberse ayudar a la pareja porque no hay que dejar el cargo solo al hombre que el es el no que especiosa hija a mi me va a olvidar ahí está consciente usted Juan ahí está consciente sí es así Elia otra cosa Elia es que al principio me iba a dejar la moto antes prestaba moto para irme a dejar ahora que tiene la de él me va a dejar la de él pero yo antes le decía le voy a dar algo para irme a dejar me dice el no y ojalá que le haya dado cólera al viejo ojalá que le haya dado cólera porque no se le dice te voy a pagar si me enojaba ve que le digo ve que le digo ve que le digo ve que le digo le dio cólera que así es que así es porque se siente raro que una persona venga y le diga te voy a pagar te voy a pagar cuánto te voy a entonces se siente feo en cambio si ella me dice vamos a hacer este plan usted invita a la comida o pasa y le dice no amor hoy le voy a pagar yo otro plan o se le adelanta yo no veo nada de mal de mal o se le adelantan a uno que le paga cuando le invita plan que es bueno es que oigan bien prácticamente digamos yo yo si he hecho eso silencio silencio ahí atrás bueno lo importante oigan bien lo importante de todo silencio por ahí hemos hablado bastante o han hablado ustedes porque yo he estado callado escuchándoles hablando en el momento necesario de todo lo que han hablado por ahí lo importante es que se vayan entendiendo poco a poco y vayan poniendo claras las cosas que no les gustan las cosas que van bien no tienen que cambiar lo que ella me estaba diciendo si pero tengo que decir si me encanta que cuando estoy en mamá siempre se preocupa para mí está aprendiendo y usted tiene que decir a su orden de majestad la habladita la habladita como le tiene que hacer bonita a su orden de majestad bueno ahí está su cosito o su cosota como usted le quiera decir hay un cosito cosito para allá cosita 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 me recuerda algo coso 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 es verdad bueno saludos y bendiciones y llegamos hasta aquí a usted porque no nos vamos a aburrir a usted ya nos acabamos el café y nos terminamos por ahí un poquito la plática un amigo que manda un consejo se le agradece muchísimo bueno saludos bendiciones será hasta la próxima hasta la próxima